Si tú no eres así, tú tienes mi corazón y yo te quiero a ti Si tú no eres así, mi corazón, ¿qué te pasó con ti, mi amor? Si tú no eres así, mi corazón, tú tienes una sonrisa que te lo tomaría Si tú no eres la amiga que yo amaba, como vos, hola, te quiero, chiquitita Yo te amo, mi sonrisa y tu mirada, tu pelo es el olor Si tú no eres así, mi corazón, tú tienes mi corazón, ¿qué te pasó con ti, mi amor? Si tú no eres así, mi corazón, tú tienes una sonrisa que te lo tomaría Si tú no eres la amiga que yo amaba, como vos, hola, te quiero, chiquitita Mi corazón, mi corazón, que se escuche A ver, todas, con las manos con arriba, son Desde el día en que te conocí, se llenó mi vida de ilusiones Desde el día en que te conocí, se llenó mi vida de ilusiones Desde el día en que te conocí, se llenó mi vida de ilusiones Amor, ahora sabes que es un amor por ti Y somos nuevos que no están Amor, ahora sabes que es un amor por ti Tu ganas de querer, tu ganas de abrazarte Tu boca me hipnotiza, tus ojos me hipnotizan De todo lo que tengo, me pido que te lo daré Tus manos me hipnotizan, tu cuerpo me hipnotizan Y cuando me miras, y cuando te dirás también Tu boca me hipnotizan ¡Gracias! Me mandamos a Jonas, con un abrazo Un abrazo, un abrazo Sólo vos, muchas señores ¡Soy! 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 ¡Y por And والā! No! ¡Muchas gracias mi éluz! Y me tocó el Izquierdo Y espero darte todo lo que hagas Y mi amor amada nos llena siempre va a estar disponible No quiero que conozcas a los que están malignos Y eso siempre sea indestructible Y lo que tiene significa que estoy vivo Y el camino que respiro y aprecio en mis sentidos Cuando te dejes conozcas de buena suerte Porque nada más conmigo, soy feliz como respiro Te tengo y siento equivocado Porque no quiero encontrar tu terror en otro lado Y no sé de lo que ha sido, vivo, adiós, tiempo Y entre veces con voces todo lo que había extrañado Y tenerte es lo mejor que me ha pasado Y tenerte es lo mejor Y no sé de lo que había extrañado 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 Y cuando te amo, eres todo para ti Si quieres que me vuelves loco cuando te caí Si no se puede seguir, tengo palabras desgracias Y me tengo que salir, cuando dice algo que me da a mí Perdóname, cariño mío, por cállame enloqueciendo Y yo te amo, te amo, te amo, te amo y me crees que decirlo también más Porque sé que con el sol te amo, te verás que quisiera demostrar Que te amo, te amo, te amo y te amaré porque el amor no hay que decirlo Cada segundo te escucho nos repitamos Que te amo, te amo y te amaré porque el sueño no hay que decirlo Si quieres que te amo, te amo y te amaré porque el sueño no hay que decirlo Por cállame, cariño mío, por cállame enloqueciendo Yo te amo, y te amo, y te amo En el cielo no hay veces más Yo no sé cuántas son y te amo Esa es la complicidad Es la verdad que te amo Te amo, y te amo Y hasta que el mundo de ti dirás Por tu cara se ve Y hasta que el amor de mis amas Y te amo, y te amo Y hasta que el mundo de ti dirás Y hasta que el mundo de ti dirás que te amo siempre suelo vamos a hacer algo ¡Echo realidad! Gracias, mirada, seguimos avanzando Con este cachecito nos despedimos Para todas, miren, ¡cabiesa! Con permiso, gracias, mirada, seguimos Gracias, mirada, seguimos a noches Espero que la gente unirá todo suena Con el otro disco, muchas gracias Gracias, mirada, seguimos 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 Gracias, mirada, seguimos